Menos 7 tercios elevado a la 0. Siempre que tengamos exponente 0 aplicaremos esta segunda propiedad que dice cualquier número diferente de 0 cuando lo eleves a la 0 es igual a 1. Así que acá como está entre paréntesis este es 1 solo. Y como todo está elevado a la 0, aplicando todo esto sería 1 nada más. Y listo, ahí queda. Si el exponente fuera positivo aplicas esto y si fuera negativo este otro. Gracias.